En el video de hoy te compartiré una poderosa oración que atraerá dinero a tu vida de forma rápida y sobrenatural. Funcionará para ti si dices estas palabras con total fe y confianza, pues como ya sabes, estos son los ingredientes necesarios para cualquier milagro. Una vez dicho esto, comencemos con la oración. Repite conmigo, por favor. Amado Dios, creador de este inmenso universo, estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera. Señor, ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita. Haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza. Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre. Te pido, mi señor, que me liberes de toda miseria. Haz que esta nuestra despensa esté siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero en abundancia. De ahora en adelante, mi dinero está sellado. Porque yo soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas del mundo. Te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria. Siempre te estaré agradecido por tu generosidad. Te doy gracias por tantas bendiciones. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias. Amado Dios. Creador de este inmenso universo. Estoy aquí para invocarte. A favor de mi vida financiera. Ábreme las puertas de la riqueza. Y derrama sobre mí. Tu abundancia infinita. Hace que desde la coronilla de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Me rodee una corriente de riqueza. Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Bendíceme con una gran cantidad. De bienes materiales. Para que pueda ser financieramente libre. Te pido mi señor. Que me liberes de toda miseria. Haz que nuestra despensa. Esté siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria. Siempre esté rebosante. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero. En abundancia. De ahora en adelante. Mi destino está sellado. Porque yo. Soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas del mundo. Por lo que seré rico. Señor. Te doy las gracias. Por llenar mi cuenta bancaria. Siempre te estaré agradecido. Por tu generosidad. Gracias por tantas bendiciones. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias. Amado Dios. Creador de este inmenso universo. Estoy aquí para invocarte. A favor de mi vida financiera. Señor. Ábreme las puertas de la riqueza. Y derrama sobre mi vida. Tu abundancia infinita. Haz que desde la coronilla de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Me rodee una corriente de riqueza. Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Bendíceme con una gran cantidad. De bienes materiales. Para que pueda ser financieramente libre. Te pido mi Señor. Que me liberes de toda miseria. Haz que esta nuestra despensa. Esté siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria. Siempre esté rebosante. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero en abundancia. De ahora en adelante. Mi dinero está sellado. Porque yo soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas. Del mundo. Por lo que seré muy rico. Señor. Te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria. Siempre te estaré agradecido. Por tu generosidad. Te doy gracias por tantas bendiciones. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias. Amado Dios. Creador de este inmenso universo. Estoy aquí para invocarte. A favor de mi vida financiera. Ábreme las puertas de la riqueza. Y derrama sobre mí. Tu abundancia infinita. Haz que desde la coronilla de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Me rodee una corriente de riqueza. Haz que nuestra despensa. Estés siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria. Siempre esté rebosante. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero. En abundancia. De ahora en adelante. Mi destino está sellado. Porque yo. Soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas del mundo. Por lo que seré rico. Señor. Te doy las gracias. Por llenar mi cuenta bancaria. Siempre te estaré agradecido. Por tu generosidad. Gracias por tantas bendiciones. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias. En el video de hoy. Te compartiré. Te compartiré una poderosa oración. Que atraerá dinero a tu vida. De forma rápida y sobrenatural. Funcionará para ti. Si dices estas palabras. Con total fe y confianza. Pues como ya sabes. Estos son los ingredientes necesarios. Para cualquier milagro. Una vez dicho esto. Comencemos con la oración. Repite conmigo. Por favor. Amado Dios. Creador de este inmenso universo. Estoy aquí para invocarte. A favor de mi vida financiera. Señor. Ábreme las puertas de la riqueza. Y derrama sobre mi vida. Tu abundancia infinita. Haz que desde la coronilla de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Me rodee una corriente de riqueza. Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Bendíceme con una gran cantidad. De bienes materiales. Para que puedas ser financieramente libre. Te pido mi señor. Que me liberes de toda miseria. Haz que esta nuestra despensa. Esté siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria. Siempre esté rebosante. Que nuestras deudas. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero en abundancia. De ahora en adelante. Mi dinero está sellado. Porque yo soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas. Del mundo. Por lo que seré muy rico. Señor. Te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria. Siempre te estaré agradecido. Por tu generosidad. Te doy gracias por tantas bendiciones. Amén. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias. Amado Dios. Creador de este inmenso universo. Estoy aquí para invocarte. A favor de mi vida financiera. Ábreme las puertas de la riqueza. Y derrama sobre mí. Tu abundancia infinita. Haz que desde la coronilla de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Me rodee una corriente de riqueza. Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Bendíceme con una gran cantidad. De bienes materiales. Para que puedas ser financieramente libre. Te pido mi Señor. Que me liberes de toda miseria. Haz que nuestra despensa. Esté siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria. Siempre esté rebosante. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero. En abundancia. De ahora en adelante. Mi destino está sellado. Porque yo. Soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas del mundo. Por lo que seré rico. Señor. Te doy las gracias. Por llenar mi cuenta bancaria. Siempre te estaré agradecido. Por tu generosidad. Gracias por tantas bendiciones. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias. Amado Dios. Creador de este inmenso universo. Estoy aquí para invocarte. A favor de mi vida financiera. Señor. Ábreme las puertas de la riqueza. Y derrama sobre mi vida. Tu abundancia infinita. Haz que desde la coronilla de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Me rodee una corriente de riqueza. Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Bendíceme con una gran cantidad. De bienes materiales. Para que pueda ser financieramente libre. Te pido mi señor. Que me liberes de toda miseria. Haz que esta nuestra despensa. Esté siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria. Siempre esté rebosante. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero en abundancia. De ahora en adelante. Mi dinero está sellado. Porque yo soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas. Del mundo. Por lo que seré muy rico. Señor. Te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria. Siempre te estaré agradecido. Por tu generosidad. Te doy gracias por tantas bendiciones. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias. Amado Dios. Creador de este inmenso universo. Estoy aquí para invocarte. A favor de mi vida financiera. Ábreme las puertas de la riqueza. Y derrama sobre mí. Tu abundancia infinita. Haz que desde la coronilla de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Me rodee una corriente de riqueza. Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Bendíceme con una gran cantidad. De bienes materiales. Para que puedas ser financieramente libre. Te pido mi señor. Que me liberes de toda miseria. Haz que nuestra despensa. Esté siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria. Siempre esté rebosante. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero. En abundancia. De ahora en adelante. Mi destino está sellado. Porque yo. Soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas del mundo. Por lo que seré rico. Señor. Te doy las gracias. Por llenar mi cuenta bancaria. Siempre te estaré agradecido. Por tu generosidad. Gracias por tantas bendiciones. Amén. Así es. Y así será. Hecho está. Gracias. En el video de hoy. Te compartiré una poderosa oración. Que atraerá dinero a tu vida. De forma rápida y sobrenatural. Funcionará para ti. Si dices estas palabras. Con total fe y confianza. Pues como ya sabes. Estos son los ingredientes necesarios. Para cualquier milagro. Una vez dicho esto. Comencemos con la oración. Repite conmigo. Por favor. Amado Dios. Amado Dios. Creador de este inmenso universo. Estoy aquí para invocarte. A favor de mi vida financiera. Señor. Ábreme las puertas de la riqueza. Y derrama sobre mi vida. Tu abundancia infinita. Haz que desde la coronilla de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Me rodee una corriente de riqueza. Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Bendíceme con una gran cantidad. De bienes materiales. Para que puedas ser financieramente libre. Te pido mi señor. Que me liberes de toda miseria. Haz que esta nuestra despensa. Este siempre llena. Que nuestra cuenta bancaria. Siempre esté rebosante. Que nuestras deudas estén pagadas. Y que no le debamos nada a nadie. Haz que tengamos dinero en abundancia. De ahora en adelante. Mi dinero está sellado. Porque yo soy un fiel siervo de Dios. Que creo todas las riquezas. Amén. 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 Me rodeé una corriente de riqueza. Señor. tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creó todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida la financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que puedas ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias gracias en el vídeo de hoy te compartiré una poderosa oración que atraerá dinero a tu vida de forma rápida y sobrenatural funcionará para ti si dices estas palabras con total fe y confianza pues como ya sabes estos son los ingredientes necesarios para cualquier milagros para cualquier milagros una vez dicho esto comencemos con la oración repite conmigo por favor amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa este siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza señor tu eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias en el vídeo de hoy te compartiré una poderosa oración que atraerá dinero a tu vida de forma rápida y sobrenatural funcionará para ti si dices estas palabras con total fe y confianza pues como ya sabes estos son los ingredientes necesarios para cualquier milagro una vez dicho esto comencemos con la oración repite conmigo por favor amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que puedas ser financieramente libre te pido mi señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico Señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera Señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que puedas ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico Señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico Señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias en el vídeo de hoy te compartiré una poderosa oración que atraerá dinero a tu vida de forma rápida y sobrenatural funcionará para ti si dices estas palabras con total fe y confianza pues como ya sabes estos son los ingredientes necesarios para cualquier milagro una vez dicho esto comencemos con la oración repite conmigo por favor amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera Señor ábreme las puertas de la riqueza y derramas sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que puedas ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creó todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico Señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre siempre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico Señor te doy las gracias gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera Señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico Señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico Señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias en el vídeo de hoy te compartiré una poderosa oración que atraerá dinero a tu vida de forma rápida y sobrenatural funcionará para ti si dices estas palabras con total fe y confianza pues como ya sabes estos son los ingredientes necesarios para cualquier milagro una vez dicho esto comencemos con la oración repite conmigo por favor amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera Señor ábreme las puertas de la riqueza y derramas sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico Señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que puedas ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico Señor te doy las gracias gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera Señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico Señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que puedas ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico Señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias gracias en el vídeo de hoy te compartiré una poderosa oración que atraerá dinero a tu vida de forma rápida y sobrenatural funcionará para ti si dices estas palabras con total fe y confianza pues como ya sabes estos son los ingredientes necesarios para cualquier milagro una vez dicho esto comencemos con la oración repite conmigo por favor amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera Señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que puedas ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico Señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico Señor te doy las gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera Señor ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mi vida tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que pueda ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que esta nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi dinero está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré muy rico Señor te doy gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad te doy gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias amado Dios creador de este inmenso universo estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera ábreme las puertas de la riqueza y derrama sobre mí tu abundancia infinita haz que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de mis pies me rodee una corriente de riqueza Señor tú eres el dueño del oro y la plata bendíceme con una gran cantidad de bienes materiales para que puedas ser financieramente libre te pido mi Señor que me liberes de toda miseria haz que nuestra despensa esté siempre llena que nuestra cuenta bancaria siempre esté rebosante que nuestras deudas estén pagadas y que no le debamos nada a nadie haz que tengamos dinero en abundancia de ahora en adelante mi destino está sellado porque yo soy un fiel siervo de Dios que creo todas las riquezas del mundo por lo que seré rico Señor te doy las gracias gracias por llenar mi cuenta bancaria siempre te estaré agradecido por tu generosidad gracias por tantas bendiciones amén así es y así será hecho está gracias